El Gobierno se plantea que las autovías sean de pago por el simple hecho de que cuesta mantenerlas al año 11.000 millones de euros a las arcas del Estado. Por eso se está buscando una fórmula para que el conjunto de la red viaria estatal se pague por sí misma. Es decir, no vía impuestos, sino vía pago por uso. Pues principalmente dos, que son el pago por kilómetro y la euroviñeta. El más común es este último y se usa en muchos países europeos ya, como Dinamarca, Holanda. Pongamos el caso de Hungría. Todos los vehículos, ya sean turismos, vehículo comercial o vehículo pesado, tienen que pagar por usar las carreteras de Hungría. ¿Cómo? Pues al entrar al Estado se paga en una gasolinera o en un centro X cantidad, según sea el tipo de vehículo. Y tienes para un periodo mínimo 10 días para poder transitar. Es un peaje que se paga anticipadamente y se paga solo una vez y ya te olvidas. Y puedes circular por todas las carreteras del Estado húngaro. La otra opción, ¿cuál es? La portuguesa, el pago por uso, el pago por kilómetro usado. Y pagan también todos los vehículos. Claro que no pagaría lo mismo un vehículo ligero, un turismo, que un camión. Por ejemplo, la última propuesta que los constructores de autopistas, a través de Seopan, de su asociación, pretende es que se paguen entre 1 y 3 céntimos un turismo y entre 5 y 14 céntimos un camión. ¿Esto qué implicaría? Que todo sería más barato, según ellos dicen, que el pago de una autopista de peaje. Como acabamos de decir, todos estaríamos afectados según lo que plantea Seopan. ¿Por qué? Porque al final son grados de pago. Es decir, si tú tienes un turismo, te sale más barato. Pero si tienes un camión, te va a resultar más caro incluso que el peaje. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de un transportista que va desde Madrid a Barcelona. Ahora mismo solo tiene que pagar desde Zaragoza a Barcelona a la autopista. De la otra forma, tendría que pagar desde Madrid a Barcelona. Y el viaje le costaría hasta 84 euros, según la propuesta que hay de Seopan. Entonces, sí se encarecería más. Sin embargo, por ejemplo, para un turismo que ahora paga 22, 24 euros, depende del tramo de autopista que puedas coger, de Zaragoza a Barcelona, con lo que propone Seopan, el trayecto total entre Madrid y Barcelona costaría 18 euros. Así que todo dependería en función del coste de los céntimos por kilómetro que pagues por el tipo de vehículo.